La explosión de un taller de conversión de gas dejó ocho heridos. Entre los afectados se encuentran dos menores de edad quienes fueron referidos al hospital Las Mercedes. Varios heridos dejó una explosión en un local de conversión de gas para vehículos ubicado en la cuadra 6 de la calle Teresa Fanning del pueblo joven José Olaya. Como consecuencia, ocho víctimas, entre ellos dos menores de edad, se encuentran en la unidad de quemados del hospital Las Mercedes de la ciudad de Chiclayo. No más no sabemos la verdad, no más no sabría decirte, lo puedo decir, yo te puedo decir que hay posibilidad que ellos hayan manipulado algún tipo de artefacto o algún tipo de chifo o el mismo aire acondicionado o la chapa del carro. Es el momento que, es la única forma de que se produzca este tipo de casos. Según testigos, precisaron que todo ocurrió cuando el personal de recinto realizaba mantenimiento al sistema de gas a una unidad. Sin embargo, todo está en materia de investigación para determinar las verdaderas causas del hecho. En Ancash, el coordinador de atención del Ministerio de Vivienda reveló que este año solo dos proyectos de saneamiento se ejecutarán. Gracias.